El proceso de bancarización tiene en Etexa un soporte tecnológico decisivo para avanzar en los pagos en líneas a través del transfer móvil. Está potenciando ofrecer acceso a los servicios de autogestión mediante los accesos a nuestro sitio www.texa.cu y de aplicaciones móviles de sistemas operativos Android principalmente. La búsqueda de espacios para que los clientes accedan a los servicios es diversa. Nosotros contamos con 26 puntos de acceso y más de 2.000 agentes de telecomunicaciones que están distribuidos en todos los consejos populares que tiene nuestra provincia. A través de ellos contamos con personal preparado en darle explicación a todos los usuarios de cómo debe acceder a los servicios, de cómo se pueden configurar los APK en los móviles, de cómo debe de pagar el servicio de facturas telefónicas, consultar su factura, hacer los cambios de cuota de Nautogar recientemente incorporado también a nuestras APK de los servicios en línea. Si bien existe una voluntad para asimilar las nuevas tecnologías, todavía no se está exento de dificultades. Nosotros estamos tratando de buscar nuevas alternativas, de acercarle a nuestros usuarios la forma de cómo van a utilizar estos servicios autogestionados. Contamos con más de 2.000 agentes de telecomunicaciones que están en las comunidades que son agentes de la tercera edad. A esas personas se les ha ido capacitando a medida que van adquiriendo el teléfono móvil, se les vende la línea telefónica y se les empieza un proceso de capacitación de cómo usar el monedero móvil. La tarea mía aquí en este buro es las personas que vienen a pedir cualquier información, que un ejemplo no tenga que llegar a la posición, a obstaculizar que entre otra persona y sea atendida que si viene a recibir un servicio. Vine porque tengo una dificultad con el WhatsApp y así también aprendí otras opciones que me dan facilidad para los pagos por tarjeta. Para Etexa, el proceso de bancarización como parte de la informatización de la sociedad es prioridad en el empeño de la calidad de los servicios. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.